Entre aplausos, gritos y personas entusiasmadas por tomarse la foto, llegó Ramón Rojo, creador de Sonido La Changa a la Arena Ciudad de México para celebrar 50 años de darle ritmo a los capitalinos. El creador del Sonidero dijo que está trabajando en un libro autobiográfico en donde relatará la historia de La Changa desde sus inicios hasta el éxito que tiene hoy entre los mexicanos y extranjeros. De igual manera narra capítulos difíciles de su vida, su niñez diezmada por la pobreza y otras situaciones complicadas que vivió en su ascenso para volverse un ídolo de las masas. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.